Ellos lo que están probando es que cualquiera puede coger y ir a poner una querella. No, que fulano le está dando a fulano. No, que sí, que yo no vi. Entonces ya va a precio porque esa persona dijo eso. Ahí no habían pruebas. Entonces, ese muchacho que me perdió, ¿cuántos días de su vida? ¿Cuándo se lo va a devolver? ¿La justicia se lo va a devolver? Nadie le va a devolver todos esos días que le hicieron perder. Y yo espero que te casi coja ahora y coja y averigua ya a los hermanos, ambos, para que los pongan un paro a los pocos. ¿Tú no entiendes? Ahora, sí sabemos de que ahí hay problema y hay problema serio. Y va de problema hasta que uno de los dos salga o mal herido o uno de los dos salga mal parado. Rabia, no repita eso que tú dijiste hace como una semana. No lo repita. Lo que tú dijiste hace una semana, no lo diga. Que no quisiéramos que pasara, Rabia. Bueno, a joder que no sea así. Ya todos saben la noticia de que Tecachi está libre. Vamos a ver y empaparnos un poco de lo que pasó de ayer para acá hoy. Que fue que realmente lo liberaron hoy al mediodía. Vamos a ver un poco de esas imágenes. Vamos a ver un poco de esas imágenes. A ver un recuento, desde ayer a hoy. Lo primero es, miren ahí, que Jailene, luego de que habló para aportar al caso, inmediatamente, como dice el titular, salió sonriente de la audiencia. Esta sonrisita, tempranas horas del día de ayer, a mí me pareció que ya Tecachi iba para afuera. ¿Y por qué también? Porque Wanda no fue. El hecho de que Wanda no haya ido porque supuestamente se había enfermado. Y que Jailene saliera con esta sonrisa. Ya a mí desde temprana hora me decía que él iba a salir, que él iba a salir. Miren ahí el público, la prensa nacional e internacional. Miren ahí como prácticamente fue. Como una Kardashian, pero ¿qué es esto? Pero esto no es lo único lo que pasó, señores. Declaraciones de Jailene para la prensa nacional e internacional. Yo soy la para. Fue lo que ella le tuvo que decir a la prensa. Yo soy la para. Se le habrá metido omega a ella por dentro. Llegó la para. Vamos a ver qué fue lo que dijo. ¿Yo soy qué? Yo creo que la gente de Univisión yo ve que estaban diciendo ¿y qué? ¿Qué significa eso que ella dijo? ¿Qué es ser la para? Bueno, pregúntale a Omele. Dice Jailene Estrella, Jailene sabía que él salía. Jailene, yo soy la para. ¿Queré la para? Estaba la gente de Univisión y Telebundo. ¿Y qué fue lo que ella quiso decir? ¿Qué es ser la para? Bueno, pregunten por ahí. Yo te lo dije hace un tempecito, me dice Jailene Estrella. Que ella era la Kardashian dominicana. Pero a esos niveles. Jailene Estrella. Jailene Estrella, tiene que llamarme esta noche para darme tu parecer. Porque si tú me dijiste muchas cosas temprano, hace varios días, varias semanas. Tú me has estado diciendo que ella es la Kardashian dominicana. Pero wow, esto ha sido fuerte. Esto ha sido fuerte. Dice Melanie y ella lo negó todo. Claro. Así fue. Aquí más imágenes de la salida de la Kardashian dominicana. Me va a meter el micrófono en la boca. Me va a meter el micrófono en la boca. Me va a meter el micrófono en la boca. ¿Qué fue? Adelante, adelante. Me va a meter el micrófono en la boca. Bueno. Entre eso y otras cosas también muchos fanáticos. Miren esto, miren esto. Pero fue hasta un nivel. Pero eso fue natural o fue por dinero. Natural o por dinero. Eso es natural. Por eso es por dinero. ¿Qué más? ¿Qué más? Una cita médica la soltó por Tecachi. Wow. Porque con Dios adelante, él va para afuera. Porque yo le creo a Dios. Tecachi murió un corazón muy sano. Y por eso vine hoy. Porque no fue coincidencia. Ay, Dios mío. Eso fue ayer. Porque eso fue cosa de Dios. A temprana hora del día, señores. Y que Sárgate Cachi. Vaga. Hay gente que han dicho, lo voy a decir. Usted me va riendo. Pero hay gente que han dicho que ellos fueron pagados. Otros dicen que no. Si se vio un video que se filtró. Si se vio un video que se filtró como que llegaron comida a ellos al mediodía. Le dieron pica pollo y esto y lo otro. Pero eso no es nada. Eso, si hay un fan club real y le dan comida, eso no es nada. Ahora, si le pagaron por los servicios, eso sería otra cosa. Yo no puedo decir hasta dónde fue eso. Ahí estaba Topo, dice Melanie. Así es. Topo llegó y a esa gente todita, lamentablemente, las palabras que usó Topo fueron muy fuertes. Topo le dijo a esa gente. ¿Qué eres son ustedes, los del fan club de Tekachi? ¡Tekachi, por favor! Ustedes lo que valen es eso. Le enseñó una papeleta de 100 pesos. Melanie dice que eso fue por dinero. Bueno. Bueno. Te respeto tu opinión, Melanie. Jenny Estrella dice que si es familia de Tekachi. Jenny Estrella dice que no. No somos ni Katia. Yo ni sabía que esa muchacha existía antes de ella meterse con Tekachi. Bueno, señores. Luego de estas imágenes, a temprana hora, antes de... Luego, al final, Tekachi salió libre. Y aquí... Aquí el momento. El momento cuando salió el hombre. Cuando salió el hombre libre. Muchas mujeres atrás de él, señores. Muchas mujeres de todas las edades. Que confían en él. Aquí más imágenes. Y aquí el hombre dice los siguientes. Gracias a Yailin Lamavira. Vamos a decirlo. Yo, le quiero dar las gracias a Dios, a mi abogado. Tú sabes, a mí me querían hacer la maldad. Me quiero dar las gracias a mi mujer, Yailin, por venir a soportarme. A mi familia, a mi hermano, tú sabes. A mi mujer, dijo él. A mi mujer. Todo el soporte que me dio la República Dominicana, sabiendo que la maldad me querían hacer aquí. La maldad que... No, no, no. Él no dijo eso. No, no, no. Él no dijo la maldad que me querían hacer aquí. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Le quiero dar las gracias a Dios, a mi abogado. Tú sabes, a mí me querían hacer la maldad. Ay. Quiero dar las gracias a mi mujer, Yailin, por venir a soportarme. A mi familia, a mi hermano. Tú sabes, todo el soporte que me dio la República Dominicana, sabiendo que la maldad me querían hacer aquí. ¿Quién te quería hacer una maldad, Kachi? Eso es lo que se tiene que saber esta noche aquí. ¿Quién te quería hacer una maldad? ¿Quién es la mano negra detrás de la maldad? El trompo que Wanda empezó y luego no finalizó. ¿Quién es el que está detrás de esa maldad? Yo quiero que tú me lo digas. ¿Quién está detrás de esa maldad? ¿Tiene nombre? Sin prueba. Y, sí, fue para la casa. Quiero saber si esa maldad tiene nombre. Quiero saber si hay nombre detrás de eso. Es que las gracias a Dios, a mi abogado, tú sabes, a mí me querían hacer la maldad. Quiero dar la gracia a mi mujer, Jailín, por venir a soportarme, a mi familia, a mi hermano, tú sabes, todo el soporte que me dio la República Dominicana, sabiendo que la maldad me querían hacer aquí, en su pueblo. Y, bueno, muy fuerte, señores, tenemos aquí con nosotros Jenny Estrella, que es lo que es Jenny Estrella. Aquí, 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 mirando, mirando. Está mirando el show, está mirando el show, está mirando el show. Cuéntame, Jenny Estrella, tú me decías que esta muchachita, esta muchacha, como le quieran decir, era la nueva aquí en Kardashian. ¿Qué te ha parecido esto que ha pasado? Tanto la prensa nacional e internacional arriba de ella y el desenlace. Luego de desearte buena noche, dime qué es lo que, qué es lo que. Bueno, sí, sabes, ella tiene más la vista más en ella que, sabes, ahora mismo. No hay nadie que tenga más vista encima que... Su nombre lo está haciendo valer, la va a virar, lo está haciendo valer el nombre. Ay, imagínate. Así mismo comenzaron a acordar quién. Así con problemas familiares, que se demandan, que se no pleito y todo eso. Y así esa gente se hicieron de respeto. Eso es lo que esa gente tiene que hacer ahora. Comenzar a hacer su show de ellos. Y tú vas a ver cómo se van a hacer de más fama todavía. ¿Te sorprende que Tecachi haya salido o no? Claro que no. ¿No? Eso no es ninguna sorpresa. Bulao, mira, si fuera... Yo no entiendo. Yo no entiendo la justicia. Yo no entiendo las leyes de ella. Yo no entiendo la justicia de ella. Ese muchacho perdió, que fueron como ocho, diez días de su vida. Por una cosa que ni prueba tenían. Si yo todavía busco la manera de cómo coger y demandar a esa mujer y meter la presa... A Wanda. Claro. Pero, Jenny Atrella, ¿cómo tú vas a demandar a Wanda, tal vez de manera directa, cuando ahora hay hasta abogado diciendo que lo que hizo Wanda detrás había influencia y se está tachando, supuestamente alegadamente, que es a lo foque? ¿Qué opinión te merece eso? Lo influencia y no fueron los que pusieron a demanda, pues Wanda. Entonces, ¿a quién tiene que demandarse a quien me metió el preso? Es verdad. Entonces, y ahí donde va la ley Mayra, va mal, mal, mal. Pues entonces, ellos lo que están probando es que cualquiera puede coger y ir a poner una querella. No, que fulano le está dando a fulano. No, que sí, que yo lo vi. Entonces, ya va a peso, porque esa persona dijo eso. Ahí no habían pruebas. Entonces, ese muchacho le perdió cuántos días de su vida. ¿Cuándo se lo va a devolver? ¿La justicia se lo va a devolver? Nadie le va a devolver todos esos días que lo hicieron perder, solamente por un decir. Si ella sabía que ella no iba a seguir, ¿por qué hacerle un daño a una persona? Si tú sabes que tú no tienes pruebas, y si tú sabes que tú no vas a seguir hasta el final, ¿por qué me tente? Así es. Yo no entiendo. ¿Te sientes contenta Jenny Trella con este desenlace final? Feliz, sí, yo espero que Tecachi coja ahora y coja y averigua ya o el hermano o algo, ¿sabes? Para que le pongan un paro desde el topo, a los focos. Bueno, a los focos ya, ¿sabes? Como no se salió con la de él, no se escucha por ningún lado. O sea, ante el abuso que tú entiendes que le han hecho a Tecachi, ¿tú crees que es lo que ahora debería de hacer? Es poner y gastar de su tiempo Jenny Trella contra DJ Topo y a los focos. ¿Tú acabas de decir? Mira, en lo personal, en lo personal sí, en lo profesional no, porque el tiempo que va a gastar en esa porquería de gente, ¿me entiendes? Es mejor que él puja y lo gaste, ¿sabes? Haciendo música o haciendo algo más productivo, ¿me entiendes? Pero, ¿sabes? Sería bueno que alguien le calle la boca a esa gente, porque ¿qué hacía de DJ Topo en la audiencia? ¿Qué hacía él allá? Él quería obligado que le dieran tiempo. Él quería obligado que le dieran tiempo. Mira ahora, vemos a Tecachi saliendo y da prácticamente un poco de pesar, como él dice, señores, me querían joder aquí. Ahí está. ¿Por qué él quería que le dieran tiempo? ¿Qué pruebas tenía DJ Topo que Tecachi es culpable? ¿Por qué él quería que ese muchacho le dieran tiempo? ¿Por qué él quería que lo pelaran, que lo mandaran para la calle? Le quitaran el cabello. Ahí él se lo tiene que mandar para la calle. A todo, ¿por qué le dieran que mandarlo? A todo. A ese mismo. Yo no sé, porque por eso te digo, yo parece que en Santo Domingo no existe la difamación. Porque si en Santo Domingo existiera la demanda de difamación, mira, fuera para que a toda esa gente lo hubieran demandado. Porque eso es un abuso. Sí, bueno, aquí estamos viendo imágenes donde él mismo dice que me querían hacer una trampa, sin pruebas. Sí, fue para la casa. Todo eso fue manifestado por Arozoque. Lamentablemente hay que decirlo. A quien le guste, a quien no le guste. A quien le guste, a quien le guste. Entonces tú dices, Yenetrella, que esa orquesta que Tecachi está diciendo aquí es Arozoque el que está detrás. Ah, Dios burlao. Pero el último en vivo que Arozoque, uno de los últimos en vivo que Arozoque hizo en el teatro de él, ¿qué dijo él? Cogió y se sentó allá para el público. Ah, que yo estoy aquí. ¿Quién es que está preso? Y cogió, le sacó los dedos y le dijo, y coge y dice que Tolentino tiene el reloj prendido. ¿Qué más tú quieres? Wow. Entonces yo no entiendo. Entonces este muchacho coge, explota, le dice de todo a Arozoque y ya, él es el malo. Pero coño, este hombre tiene desde noviembre, él es pela que pela, pela que pela. Y todo que le sale por esa boca y todo está bien. Nadie dice nada. No, también sabe, hay que pararlo ya. Así es, bueno. Yenetrella, gracias por tus declaraciones. Oye, sabía que tú estabas contenta desde ayer. Querías que yo prendiera ayer. No prendí, pero prendí hoy. Ya, te estoy complaciendo, Yenetrella. Gracias, gracias a ti por estar aquí también. Sí, ya, bueno, ya. Bye, bye, gracias, Yenetrella. Bueno, ahí estuvo Yenetrella, señores. Sobeida también está por ahí. Saludos Sobeida. Dice Sobeida, él no necesita dinero. Sobeida tiene que estar contenta. Sobeida también desde ayer. Sobeida está muy contenta. ¿Qué dirá Sobeida? Señores, como le decía, como acaba de decir Yenetrella, y el título también dice, Alofoque lamentablemente está siendo acusado, señores. Oigan, Alofoque está siendo acusado ya como directa, como la persona de influencia que habría estado detrás de Wanda. Según veremos aquí en declaraciones de uno de los abogados de Tekashi. Oigan lo que este señor le dijo. Miren esto. Luego también un pastor. Miren esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es cierto que Daniel Hernández acusó a varias personas de una trama en su contra en RD. Oigan esto. En pleno juicio. Así es. En su defensa material, él estableció que era víctima de varias personas de un... ¡Geraldo le den! ...medio de comunicación en específico y que esa persona fue... ...que era víctima de varias personas de un medio de comunicación en específico y que esa persona fue la que orquestó toda la trama. Claro, él defendió, estableció, atacó al Ministerio Público. Porque hay otro caso de violencia en nuestro país donde las personas tienen que rogar tanto que porque estaba la fiscal titular del Distrito Nacional en su caso, que tenía su caso de especial. De hecho y de manera como primicia estableció que a él le habían avisado ya que la primera trama que querían hacerle era ponerle derroga en su vehículo. Un momento, un momento, un momento. Y esa parte. Señora, si no podemos. Un momento. Hacerle un allanamiento en su residencia con la finalidad de, como dicen en el algo popular, crearle un bobo. Un momento, un momento. Esa parte yo no la sabía. Eso a ese nivel yo no lo sabía. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque eso yo no creo que oí bien. O él la bloqueó. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? De hecho y de manera como primicia estableció que a él le habían avisado ya que la primera trama que querían hacerle era ponerle derroga en su... Tengo miedo. Tengo miedo. Yo no creo que oí eso. Sí, es. Y en su defensa material él estableció que era víctima de varias personas de un medio de comunicación en específico y que... Esa persona fue la que orquestó toda la trama. Señores, no podemos relajar con esto. Él defendió, estableció, atacó al Ministerio Público. Porque hay otro caso de violencia en nuestro país donde las personas tienen que rogar tanto que porque estaba la fiscal titular del Distrito Nacional en su... Esto se está saliendo de control. ...caso que tenía su caso de especial. De hecho y de manera como primicia estableció que a él le habían avisado ya que la primera trama que querían hacerle era ponerle derroga en su vehículo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ay, no. Ay, no. Así yo no. Yo lo he visto en las redes sociales, yo lo sigo. Y yo he visto que usted ha dicho que Santiago Matías tiene todavía a los Cuellos Blancos. ¿Usted eso tiene eso? Que tenga la gente a los Cuellos Blancos. Esto es un pastor. Así no, señor. Ahora un pastor también. Yo, eso lo dijo él. Él dijo que tenía una banda aquí. Y que tenía los Cuellos Blancos aquí. Que llamaron a Jenny Berenice y lo dijo aquí. Ya todo está listo. Le dijo a la jueza, prepárese cuando él venga. Jueve, honorado y magistrada. Él lo dijo, yo lo tengo en un video. Yo 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 tengo en un video. Él lo dijo. No, él dijo prepárense los jueces. Ay, pero eso es lo que acaba de decir Jenny Estrella. Jenny Estrella dijo eso que hacía ahora. No, 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 fue antes de eso. Fue antes de eso. Estamos hablando ahora. ¿Es el hijo de los Cuellos Blancos? ¿O es parte del equipo de los Cuellos Blancos? ¿O es ese hijo de los Cuellos Blancos? Ay, 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 ay. No, no, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tenga, espérate, así no podemos. No, no, eso fue después. Está confundiendo las cosas. Los jueces, ayer la venga, prepárense con dos. Saludos, Serenita Marrana, 6, 9. No, fue algo planificado, perversamente planificado. Pero no hay forma de sacar los foques de ese caso. Pero no hay forma de sacar los foques de ese caso. Pero no hay forma de sacar los foques de ese caso. Pero yo, pero lo estoy esperando. Que tenga el valor. Que tenga el valor. Lo que no puede tocarme. Lo que no puede ponerle. Pero puede mandar. Pero que tenga el valor. Pero que tenga el valor es un delincuente, hermano. ¡Ey! Ay, no, 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 espérense, espérense, espérense. Yo no sabía que esto se iba a salir así. Yo sabía que un pastor había hablado y un abogado había hablado. Y que están acusando a los foques de esto. Pero yo no sabía que tú eras Tony Vélez. Yo no sabía que tú eras Tony Vélez. No había visto el video completo. Aquí se habló de droga. Poner droga. Te descubrimos. Tengo miedo. No quiero creer eso. No quiero creer eso. Tengo miedo. No quiero creer eso. Tengo miedo. Tengo miedo. De esta manera reaccionó a los foques. ¿O ha reaccionado a los foques? Ante toda esta nuvelosa que lo están ahora acusando a él. ¿Qué está haciendo? Oh. Oh. Ah, pues no habla. No habla. Ah, pues ahora él no quiere hablar. No quiere hablar del tema. Haciendo ejercicio, pero no quiere hablar. Ay, 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 ay. Bueno. Tengo miedo. Haciendo ejercicio, señores. No dice media palabra. ¿Está asustado a los foques? Yo no creo. 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 Bueno. Señores. Se ha salido de control. Se ha salido de control. Esto se ha salido de control. ¿Qué pasó aquí? Protéjenos, señor. Dice Cadí. Vamos a seguir con un punto más, 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 más sonriente. Y es la celebración de el señor Tecachi luego de su libertad llegando a un hotel donde se está quedando en Santo Domingo. Vamos a ver cómo fue recibido Tecachi en un hotel en la ciudad de Santo Domingo luego de salir. Dicen que, mami, ¿quién habló en los hediondos? Dice Melani. Sí, sí, sí. Miren a Tecachi aquí llegando luego de salir de la cárcel. Llegando al hotel donde se está operando. Recibido por su amigazo dominicano, Lampo. El cual tiene tiempo con él, apoyándolo de hace mucho. Aquí lo vemos llegando al hotel donde se está quedando. Muy contento, Lampo. Salió su amiguito Tecachi o Tequiki. No quieren llamar. Y Tecachi, señores. Ganó, señores. Hay que decir, hay que decir la verdad. Ganó el pulso. A lo mejor que ahora mismo no ha dicho media palabra. Ganó el tipo. Ganó el tipo y hay mucha gente contenta. Mucha gente contenta. Me gustaría saber, déjame cita por ahí disponible. ¿Qué opina una gente que han atacado mucho en estos días? Me le han dado duro a la rabia. Porque la rabia dice que él había dicho que Tecachi le iban a dar par de meses. Pero la rabia dice que él no dijo eso. La rabia dijo que él quería que le dieran tres meses. Pero la rabia, vamos a ver qué nos dice hoy. Si en breve hace contacto con nosotros, hacemos contacto con él. Pero el hombre está en la calle, señores. El hombre está en la calle. Como ya ven, contento desde el hotel donde se hospeda en Santo Domingo. Señores, con nosotros, con nosotros. Diga usted, rabia. Pero qué, déjame la luz. Rabia, estamos en contenido. Estamos en contenido. Estoy diciendo aquí que te han dado duro desde ayer. Porque la gente creía que tú decías que le iban a dar tres meses. Pon claro a tu público que hay mucha gente. Ahí está, la rabia. Ese hombre que habla duro. Dile a la gente qué fue lo que tú habías dicho aquí, para que entiendan. Dale, Lu. Lo que yo dije es que había que esperar el jueves para que si había alguna prueba de parte de la defensa de Wanda que la presentara, aparentemente no. El ministerio no tenía nada. Y yo dije que para mi gusto, para mi gusto, como persona, yo quería que le diera mínimo tres meses. Tú querías. No que iba a pasar. Tú querías. No, no, no. Yo quería yo en lo personal, porque ya te cachis, me tenías alto. Tanta para estar haciendo. Y yo en lo personal, yo quería que le dieran tres meses. Pero, como dije, hay que esperar que si él está preso por algo será, hay que esperar que presenten la prueba. Tú me entiendes que... Que... salió una noticia ahorita de la fiscalía que van el lunes, van a... ¿Cómo que se dice? Van a... Van a meter una moción para revocar eso, supuestamente. ¿Cómo que le dicen la verdadera palabra? Aquí lo tengo, aquí lo digo. Señores, él iba para allá, y es que el ministerio público, atención, acaba de decir que no está conforme, oigan bien, lo que acaba de decir ahora mismo la rabia. Y apelará la medida de coerción a impuesta a tecache. O sea, que a ellos no les gustó lo que se les cantó de mandarlo para su casa, libertad pura y simple. Yailín riéndose porque ganó. Rabia, hay que admitir, lo ganó. ¿Pero el ministerio no le gustó? No, pero yo te voy a decir algo, estoy burlado. La justicia de nosotros, buena o mala, las leyes están ahí. Si no tienen suficiente prueba para retener a tecache, no lo pueden retener. Aunque a mí me guste o no me guste. ¿Tú me entiendes? Ahora, sí sabemos de que ahí hay problema. Y hay problema serio. Y va de problema hasta que uno de los dos salga o mal herido. Rabia, no repita eso que tú dijiste hace como una semana. No lo repita. Lo que tú dijiste hace una semana no lo diga. No quisiéramos que pasara, Rabia. Bueno, a jolar que no sea así, pero como va la situación, porque ella dice y dijo y afirmó de que tecache y nunca le ha puesto la mano, muy descaradamente, ella tendrá sus razones. En algún momento él va a tener que salir de Santo Domingo. Ella se va a ir también y yo espero que de este lado no vuelva a suceder lo que por meses ha sucedido. Eso es lo que quisiera. Que te entren a galleta. Eso es lo que quisiera muy si el ministerio o la parte judicial e inteligente. Habíamos dicho aquí también que lo que le convendría, no a uno, a los dos, es ayuda profesional. No es que ya está libre para su casa. No, a ellos los dos le convendría ayuda profesional. Ahora, si no se la dieron, esperemos que no pase lo que tú dijiste hace casi una semana. Que llegue y pase lo peor. Y después dije y después digamos. Ah, pero por falta de pruebas siempre lo soltaban. Aunque Jenny Estrella te dice aquí, Rabia, no venga con eso. Que muy bien él lo tenía. Él muy bien lo tenía condenado. ¿Cómo así lo dejo? Lo tenía con... No, Jenny Estrella, yo nunca, oye, yo nunca en lo personal dije que había suficiente prueba en ninguna parte. Yo lo único que dije, yo, yo, Luis, la rabia, en lo personal, quería que le dieran tres meses. Ese era mi gusto. Tu gusto, tu gusto. Aquí no estamos para gusto. No, no, no. Claro, aquí no estamos para gusto. Aquí lo que tenemos que reírnos de la ley. Y salió supuestamente y alegadamente. Ahora, mi pregunta es que me la sigo haciendo. Nadie me la ha podido contestar. ¿Qué? Que si supuestamente no hay prueba ni nada, ¿por qué le dieron una multa, vaina periódica, y no puede salir del país? Porque se supone que no hay prueba. A usted están supuestos a soltarlo, como se dice aquí. O sea, él no puede salir del país. ¿Él no puede salir del país? Ah, pues no está cerrado completamente. No, exactamente. Por eso es lo que yo no entiendo. Porque un fiscal salió diciendo, o un abogado dijo, no, porque no hay prueba suficiente. Y por eso lo descargaron, que esto y que lo otro. Entonces, yo entiendo. Y la misma fiscalía dijo, ok, no había prueba suficiente como para mantenerlo encarcelado. Pero si no hay prueba suficiente, entonces, denle en caso, denle para afuera, automáticamente. Entonces, le meten una multa, le meten vainitas periódicas, y que no puede salir del país, no sé por cuánto tiempo. Entonces, no entiendo. Salud. Gracias.